El personaje interpretado por Talí García tuvo un trágico final este miércoles en El Señor de los Cielos. Había sido una muerte anunciada. La propia Talí García había adelantado semanas atrás que su personaje dejaría de aparecer pronto en la novena temporada de El Señor de los Cielos, que Telemundo transmite de lunes a viernes a las 10 de la noche, hora del este. Y así fue. Berenice Ahumada tuvo este miércoles un trágico final en la exitosa superserie que protagoniza Rafael Amaya, lo que generó un sinfín de reacciones en las redes sociales, entre ellas la de la propia Talí, quien al terminar el capítulo escribió un mensaje en las redes sociales. La actriz mexicana y exhabitante del exitoso Viao erició La Casa de los Famosos. Telemundo dedicó unas emotivas palabras a su pareja de ficción, el actor mexicano Alan Slim, Jamie Rosales, con quien compartió set de grabación durante varias temporadas. Alan Slim eres lo mejor que me pasó, te aplaudo el gran actor que eres, tu generosidad. Eres sin duda el mejor compañero en escena que he tenido y de los mejores amigos que Dios me ha regalado. Te amo con el alma, escribió Talí desde su perfil de X, antes Twitter. Gracias Bere, fue un honor, añadió la intérprete de 34 años, de compañeros de trabajo a familia. Más que un compañero de trabajo, Alan se convirtió prácticamente en un hermano para ella. Yo llevo casi 7 años teniendo un matrimonio de ficción en la serie y no sé cómo explicarte, yo no sé en qué momento pasó que Alan, lo que yo siento por él no es normal y no es el más viejo de mis amigos. Yo tengo amistades de 17 años, pero la convivencia, los consejos, las horas de espera, o sea hasta el acercamiento físico a veces tiene que ver. Alan es mi familia, contaba meses atrás Talía a varios de sus compañeros en la casa más famosa de la televisión hispana. Alan es un príncipe, de principios, te aconseja, te escucha. Es maravilloso. Alan es de las mejores cosas que me han pasado en los últimos años, reconoció entonces. Si no te quieres perder nada, suscríbete gratis aquí al Boletín de Bufeo TV para estar al día sobre todo lo que hacen tus celebridades favoritas, las noticias más impactantes y lo último en moda belleza.